You're the love of my life, you're the girl of my dreams You're the beat in my heart, you are everything to me El amor de mi vida, mi mejor melodía, eres todo para mi Y ahora que te tengo te juro no te salto baby De aquí no te vas baby de ti, quiero más que eres perfecta Me siento en otro planeta contigo Donde tú estuviste todo este tiempo baby No importa porque lo que importa es que estás aquí Quiero tomarte de la mano y caminar por ahí En este momento voy a tu lado de maico Se siente bien, amanecer a tu lado se siente bien Hacerlo contigo una y otra vez Por ti me puse romántico y vine a decirte You're the love of my life, you're the girl of my dreams You're the beat in my heart, you are everything to me El amor de mi vida, mi mejor melodía, eres todo para mi Y ahora que te tengo te juro no te salto baby Ni de aquí no te vas baby de ti, quiero más que eres perfecta Me siento en otro planeta contigo Tú eres perfecta, quiero hacer las cosas de la manera correcta Quisiera estar contigo hasta que cumplo los 90 Tú me completas y cuando estoy a tu lado te juro beba Puedes hacerlo, que se detenga el tiempo Tú y yo bailando lento Y cada vez me te siento amor Se siente bien, amanecer a tu lado se siente bien Hacerlo contigo una y otra vez Por ti me puse romántico y vine a decirte You're the love of my life, you're the girl of my dreams You're the beat in my heart, you are everything to me El amor de mi vida, mi mejor melodía, eres todo para mi Y ahora que te tengo te juro no te salto baby Ni de aquí no te vas baby de ti, quiero más que eres perfecta Me siento en otro planeta contigo